Hola amigos, bienvenidos al primer especial de terror de mi canal, así que sin más empecemos con la maldición de la profecía. La profecía es una película británica de 1976, dirigida por Richard Donner, es una de las películas de terror más emblemáticas de la historia, pero la película no es solo reconocida por su trama aterradora, sino por los sucesos trágicos que la rodean, convirtiéndola así con los años en una de esas películas llamadas Malditas. El primer suceso extraño está relacionado con el actor principal, Gregory Peck, quien viajando en un avión, este fue alcanzado por un rayo, en medio de una tormenta. Por suerte esto no provocó ningún daño en la nave ni a los pasajeros, pero lo curioso de esto es que lo mismo le pasó al guionista de Big Seller, ocho horas después, en otro avión y con otro destino diferente. Pero lo extraño con los aviones aún no termina, ya que antes de eso Gregory Peck estuvo a punto de subir a un jet alquilado por la producción, y a último momento canceló el viaje. Otra vez la buena racha estaba de su lado, porque ese vuelo terminó estrellándose sin dejar sobrevivientes. Increíble, ¿cierto? Pero la maldición no termina ahí. En la película se incluyen varios animales, entre ellos dos perros, que por un descuido de su adiestrador terminan atacándolo. El otro es un león que aparece en la escena del zoológico, quien mataría a uno de sus guardianes. Además de esto, el productor se salvó de una bomba que había puesto un grupo terrorista en su hotel. Pero sin duda, y lo más increíble de todo, es que John Richardson de efectos especiales sufrió un accidente automovilístico, en el que una de sus colaboradoras que lo acompañaba resultó decapitada, tal como ocurre en una escena de la película. Sin duda la profecía es una película rodeada de hechos trágicos, y de sucesos bastante extraños. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la profecía tenga algún tipo de maldición? ¿O crees que simplemente son casualidades? Y recuerda, si este video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Feliz Halloween!